Una mujer embarazada observa cómo entra en un establecimiento cuando el guardia de seguridad le pregunta a dónde va. Luego saluda al guardia de seguridad, pero pronto él dice que no estaba interesado en su saludo y le pregunta a dónde iba. Luego le pregunta si cuando quedó embarazada, ella también terminó quedándose sorda y le dice que debería irse. Él le dice que salga de ese lugar, ya que ella no era bienvenida allí. Luego le pregunta por qué no es bienvenida en ese lugar y el hombre dice que no podía quedarse allí porque no era cliente. Ella dijo que podía ser una clienta, pero el guardia de seguridad dijo que eso no era posible porque podía decir por su ropa que ella no era una clienta en ese lugar. Luego le dice que debería irse, porque, después de todo, a las mujeres solteras no se les permitiría ir allí. Dice que no le importaba lo que ella era o no era, pero que no quería que se quedara allí. Luego le dice que se vaya, ya que estaba seguro de que ella solo estaba allí para tratar de conquistar a su esposo. Luego dice que él no sabía quién era y el guardia de seguridad dijo que debería haber estado allí para tratar de conquistar a un hombre, pero que no iba a llegar allí. Luego le dice que no la conocía y que no podía hablarle así, pero él dijo que no le importaba quién era y que debería irse. Él le dice que debe volver a su lugar de origen y nunca volver allí. Mientras tanto, otra mujer observaba lo que sucedía y no podía creer que el guardia de seguridad volviera a discutir con los clientes. El guardia de seguridad le preguntó si tendría que llamar a la policía por la mujer, pero ella dijo que tenía una reserva y que entraría. Luego le dice que no entraría al restaurante y le dice que se vaya ya que no la dejaría entrar al restaurante. Luego dice que no podía juzgar a las personas de esa manera y que debería mejorar mucho como persona para poder trabajar en ese lugar, pero el hombre comienza a reírse de la situación y dice que no tomaría una lección moral de una persona que estuviera embarazada. Mientras tanto, el empleado estaba muy frustrado con la situación, ya que el guardia de seguridad estaba peleando con una mujer embarazada. Luego dice que a pesar de que estaba embarazada, el guardia de seguridad no podía hablar con ella de esa manera, pero el guardia de seguridad dice que no la dejaba quedarse en ese lugar y dijo que la llevaría afuera. Dijo que estaba seguro de que su esposo la había abandonado porque no quería estar a su lado. Luego dice que él no tenía derecho a retenerla de esa manera, pero dijo que se la llevaría. Ella le dice que no la toque, pero él le dice que debería haberse lo dicho a la persona que la dejó embarazada. Luego dijo que se la llevaría, pero en ese momento llega el empleado y le pregunta qué estaba pasando. La mujer trata de explicar, pero el hombre pronto dice que ella era solo una empleada y que no era nadie importante. Luego, el hombre dice que no le debía ninguna explicación a la empleada y que ella necesitaba apartarse de su camino. Luego le dice que si ella no dejaba de interponerse en lo que él estaba haciendo, terminaría pareciendo una mujer, sola y embarazada. Luego, el empleado le pide al hombre que deje en paz a la mujer. Luego, la mujer le pregunta al guardia de seguridad por qué la trata de esa manera. Luego dice que no necesitó darle ninguna explicación a la mujer y que ya le había dicho que no podía entrar al restaurante porque no tenía dinero para pagar. Luego dice que él no sabía con quién estaba hablando, pero el guardia de seguridad le dice que se vaya y que no se preocupaba por ella. Luego, el empleado le dice al hombre que había muchas mesas vacías allí y dice que la mujer podría sentarse en una de ellas, pero el hombre le dice al empleado que deje de entrometerse en ese asunto. La mujer dice que la empleada tenía razón, porque había muchas mesas vacías allí, pero yo le digo que no podía quedarse en ese lugar y que se fuera. El empleado le dice al hombre que lo detenga, pero el hombre le dice que no se meta en sus asuntos y se vaya. Él le dice que si no quería perder su trabajo, tenía que irse. Luego le dice a la mujer que tiene que salir de allí. Dijo que ya no podía soportar que la trataran así, pero el guardia de seguridad le dijo que tenía que irse. Luego le dice que ya no tiene la paciencia para lidiar con esa situación y le dice que se vaya y nunca regrese. Mientras tanto, la empleada se acercó a otra empleada y le dijo que necesitaba decirle algo. Dijo que no tuvo tiempo de hablar con el empleado, pero el empleado dice que era algo importante, que necesitaba contarle sobre el otro empleado. La gerente dice que no tuvo tiempo de hablar con el empleado y dice que debería arreglar los asuntos de los empleados entre ellos, ya que necesitaba volver al trabajo. La empleada dice que realmente necesitaba decirle lo que estaba pasando, pero el gerente dice que no tenía tiempo para eso y le dice que regrese al trabajo. Mientras tanto, el guardia de seguridad le decía a la mujer que estaba seguro de que no era una buena persona, pero la mujer dice que eso no era cierto. Luego dice que se iría de ese lugar porque el guardia de seguridad no la estaba tratando bien. Luego le dice que tenía que irse y nunca volver y cuando ella se iba, le grita que nunca vuelva. Mientras tanto, el gerente hablaba por teléfono. Entonces se da cuenta de lo que el hombre estaba haciendo. Me decía que trabajara aquí. No podía decirle lo que podía o no podía hacer. Luego le dice que nunca lo volvería a hacer y él dijo que esperaba que eso fuera cierto. Le dijo que si lo volvía a hacer, no le gustaría el resultado. Dijo que terminaría haciendo de la vida del empleado un infierno. Mientras tanto, la gerente decía que no sabía lo que estaba pasando. La mujer entonces se da cuenta de que el gerente estaba allí y dice que parecía ser una buena persona. Dijo que era una buena idea ir al gerente para contarle lo que había sucedido. Cuando estaba entrando al restaurante, el guardia de seguridad dice que ya le había dicho que se fuera. Luego dice que estaba cansada de discutir con él, que no quería seguir con esa discusión. Luego intenta entrar al restaurante, pero el guardia de seguridad la detiene. La mujer dice que tenía derecho a entrar y que iba a hablar con el gerente del lugar, pero el hombre dijo que el gerente no estaba en el lugar. La mujer dijo que eso era mentira y que acababa de ver al gerente. El guardia de seguridad dice que la mujer era una persona muy insistente y que él ya le había dicho que se fuera. Luego dice que no le importaba lo que estaba diciendo y comienza a llamar al gerente. Luego llega el gerente y le pregunta si la mujer la había llamado, pero el guardia de seguridad dice que ya estaba resolviendo esa situación en la que el gerente no tenía que preocuparse por eso. La mujer luego intenta hablar con el gerente, pero el gerente pronto le pregunta qué estaba haciendo allí. Dice que la mujer debería estar en su casa descansando. La mujer dijo que estaba allí porque tenía una reserva. La gerente dice que ya había entendido el plan de la mujer y que estaba allí para conquistar a un hombre. Dice que tanto el gerente como el guardia de seguridad eran muy malas personas. El gerente dice entonces que la mujer tiene que irse, pero la mujer dice que tanto ella como su hijo necesitan comer. El gerente dice que no era su problema y le pide a la mujer que se vaya. La mujer dice que las mujeres embarazadas también tenían derechos, pero el gerente dice que esos derechos no eran válidos en su restaurante. Luego, el gerente le dice que iba a hacer una llamada y que cuando terminó esa llamada, no quería que la mujer estuviera allí. El guardia de seguridad describiría cómo lidiar con esa situación. Luego le dice a la mujer, aunque nunca vuelve, ella dice que estaba cansada de esa situación, que se iría. Cuando se iba, comenzó a pensar en lo que podía hacer para alimentarse. En este punto, el guardia de seguridad recibe una llamada de su jefe. El hombre le dice a su jefe que el restaurante estaba bien, que no tenía que preocuparse, mientras tanto, la mujer se preguntaba cuándo se iría el hombre para poder entrar al restaurante. Más tarde, el empleado se acerca a la mujer y le pregunta si estaba bien. La mujer dice que, afortunadamente, estaba muy bien. La empleada dice que se alegró de haber podido entrar en el restaurante. La mujer dice que logró entrar, pero que fue una tarea muy difícil. Él se disculpa con la mujer por lo que había sucedido y la mujer dice que sabía que había gente muy mala en el mundo. Más tarde, la dueña del restaurante va allí y el gerente dice que necesita hablar con él. El hombre dice que acababa de hablar con el guardia de seguridad y le pregunta qué había pasado. El gerente dice que antes, una persona llegó al restaurante pidiendo comida. El hombre le pregunta si le había dado comida a esta persona y el gerente dice que sí. Está contento con la respuesta y dice que necesitaba volver al trabajo. En ese momento, el gerente ve que la mujer estaba en la historia, estamos furiosos, porque el empleado la había dejado entrar. Mientras tanto, la mujer bebía un vaso de jugo y estaba muy feliz. La empleada dijo que parecía tener mucha sed y la mujer dijo que sí. Dice que estaba muy agradecida por lo que había hecho el empleado. En ese momento, el gerente se acerca a ella y se pregunta qué estaba pasando. El empleado dijo que la mujer estaba allí porque era una clienta como todas las demás. Pero el gerente dijo que eso no era cierto, ya que la mujer era solo una mujer embarazada que estaba allí en el restaurante para tratar de ganar un marido. La mujer dice que fue engañada y que tenía dinero para pagar, pero el gerente dijo que eso no le importaba y le pidió al hombre que se llevara a la mujer. Luego, el gerente le dice a la empleada que fue despedida, pero la empleada le pide al gerente que no lo haga, ya que realmente necesitaba ese trabajo. El guardia de seguridad intenta sacar a la mujer del restaurante, pero ella le dice que se mantenga alejado de ella y le dice al gerente que no puede despedir al empleado. El gerente le dice que se calle o llamará a la policía, pero la mujer dice que tenía dinero para pagar. El guardia de seguridad toma el bolso de la mujer y se da cuenta de que no había dinero allí. Luego, el gerente le dice a la empleada que pagará por todo lo que la mujer había pedido. La empleada dice que pagaría lo que la mujer había pedido y luego el gerente le dice al guardia de seguridad que se la lleve, pero la mujer dice que no podía volver a tocarla. Luego, la empleada entra en el restaurante y comienza a pensar en lo que podría hacer. En ese momento, llega el dueño del restaurante y le pregunta qué le pasaba al empleado. Dice que el gerente la acababa de despedir porque sorprende mucho al dueño del restaurante. Dijo que el gerente la había despedido porque dejó entrar al restaurante a una mujer embarazada. El hombre dice que no podía entender lo que estaba pasando allí. Luego dijo que resolvería ese asunto y se fue a donde estaban. Se dirige al gerente y le pregunta qué estaba pasando allí. Dijo que la mujer embarazada estaba trabajando, todos en el restaurante. Luego le pregunta cómo pudo estar hablando así con su esposa. Esto la sorprende y le pregunta si esa persona era la esposa de su jefe. Luego le pregunta a su esposa cómo dejó que sucediera. Dijo que no quería aprovecharse del puesto que tenía en el restaurante. El guardia de seguridad y el gerente dicen que nunca volvería a suceder y se disculpan con el hombre, porque no sabían que era su esposa, pero él dice que ya no trabajaban allí y les dice que se vayan. Luego se disculpan de nuevo y el guardia de seguridad dice que realmente necesitaba ese trabajo. El hombre dice que el guardia de seguridad debería haber pensado en eso antes de hacerle eso a su esposa. El guardia de seguridad dice entonces que no quería tener que decir eso, pero que solo estaba siguiendo las órdenes del gerente. Dijo que el gerente le había dicho que no dejara entrar al restaurante a ninguna mujer embarazada, pero el gerente dijo que eso era mentira. Luego, el hombre les dice que deben dejar de hablar y que quería que fueran a recursos humanos de la empresa para resolver la situación. Al salir, la mujer le dice a su esposo que el empleado la había ayudado. Ella dijo que había ayudado a la mujer con algo, que era lo correcto y luego el hombre dijo que el empleado era el nuevo gerente de su restaurante. El empleado está muy contento con eso y agradece, diciendo que realmente necesitaba ese ascenso.